bienvenido mis amigos a de mi huerto al tuyo y algo más esta semana como les había prometido les voy a estar hablando de la habichuela taiwanesa que es noodle beans o sea que son habichuelas que le dicen habichuelas de espagueti porque son crecen bien largas como están viendo ahí están y cuando las dejo crecer al tamaño que deben de llegar para poder cocinarse como habichuelas regulares pues son bien pocas las que da pero cuando se cogen cuando pequeña la planta es bien prolífica y ahora mismo les voy a demostrar hasta esta hasta esta medida que viene siendo más o menos de 12 a 18 pulgadas se cogen y se cortan pequeñitas y se cocinan como habichuelas tiernas ahora esta que está aquí que están viendo ya está se está poniendo lo suficientemente está engordando para entonces poder cogerla como habichuelas normales si se dan de cuenta miran el grosor que tiene pero esto es todo de una sola habichuela yo había comprado el paquete pero desafortunadamente dejé que le cayera agua y al caer el agua se me dañaron y tan solo me sobrevivió una pero si miran aquí el detalle es bien chiquitita la flor es linda es un color moradito y ya yo he cogido de ellas bastantes veces a este hasta ahora de aseguro contando he cogido de ellas siete para ocho veces en un periodo de dos meses sea cada dos a tres días hay que recoger una cosecha para que ella siga este teniendo más y me va echando más ganchos según miran aquí entonces lo más bello de esto es que ya yo he cogido habichuelas como semillas se supone por la directriz del paquete que a la vez que yo las deje que las habichuelas sequen la planta se muera pero esta planta hizo al revés ese tubo de pvc que ustedes están viendo es de 10 pies de largo desde donde empieza hasta el final y ella me ha echado la la enredadera ya tiene 20 pies de largo porque la he tenido que enredar viendo hacia atrás al principio y me sigue creciendo por ahora voy a tener habichuelas por un buen tiempo y lo otro es que los pedazos que se le secan pues yo se los descarto pero quiero ver porque yo las he comido con arroz frito con quinoa hecha como arroz frito las he comido como habichuelas tiernas ahora mi próximo plan es dejarlas crecer lo suficiente que maduran para comerlas como habichuelas guisadas este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado y lo más curioso antes que se me olvide estas habichuelas hasta la temperatura en que ellas pueden ser crecidas y crecen bellamente sin ningún problema es hasta los 90 grados y yo las sembré aquí en puerto rico y ella ha sobrevivido a las temperaturas que tenemos en estos momentos que son de 110 a 123 o sea que ya estas habichuelas están adaptadas hasta 123 grados a un calor extremo entonces pues cuando yo me decida a volver a hacer semillas pues estas semillas se darán hasta estos extremos de temperaturas altas y con esto es todo lo que quería decirles por el día de hoy perdónenme pero soy nueva grabando vídeos para irle enseñando cosas vegetales frutas y demás que se pueden sembrar aquí en puerto rico que tan solo tenemos que mirar para ver cuáles son las características de la planta que queremos traer y sembrar siempre y cuando sea para consumo y que sean cosas permitidas por el gobierno les deseo lo mejor que pasen un bonito día dios me los bendiga y por favor suscríbase en el canal para tener más notificaciones de las cosas que yo vaya sembrando hasta la próxima chao los bendiga y las 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 Gracias.